El Parque Guanajuato Bicentenario y el American Museum of Natural History de Nueva York presentan la exposición Superhéroes de la Naturaleza Explora el fascinante mundo natural y cómo la evolución no conoce límites Descubre los superpoderes que han desarrollado increíbles especies para adaptarse y sobrevivir a las condiciones extremas de nuestro planeta Superhéroes de la Naturaleza La Vida Límite Noviembre 2019 a Marzo 2020 Parque Guanajuato Bicentenario Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado